Hola Vespistas, hoy servicio de emergencias, estamos aquí con nuestro amigo Ricardo. ¿Qué te ha pasado Ricardo? Pues nada, aquí va la ITV y se va para la moto. Yo no sabía que Antonio tenía el servicio de ITV. Madre mía, bueno, le voy a echar un vistazo a la moto, a ver qué le pasa y luego os explico un poco. Vamos a ver. Bueno. Bueno, Ricardo, vente aquí que hace un calor que se muere, madre mía. Esto tiene mala pinta, tienes la grúa en el seguro, sí? Tengo el seguro, tengo el seguro, sí. Bueno, vamos a llamar la grúa y, pero digo yo, es sábado por la mañana, estamos en Madrid con 40 grados. Y mirad dónde estoy aquí. Tú no sabes que yo tengo el servicio de ITV y yo me encargo de recoger tu moto hasta tu domicilio, la llevo a la ITV y te la entrego otra vez en casa. Y tú en este momento podrías estar en la piscina, en la piscina tomando la cervecita y estamos aquí en la gasolinera con 40 y os aseguro 40 grados con tu moto aparcada aquí. Y que pa' qué? Pa' qué, pa' nada, pa' perder tiempo. Pues nada, para la próxima vez, si ya lo sabes, servicio ITV, absente motor y te llevamos la moto a la ITV y te la entregamos directamente a casa. Es mejor estar en España, además. A llamar la grúa. Chao. Chao. Hola, despistas. Ya estamos en el taller y ya ha venido la grúa. Bueno, sábado por la tarde, es que son las tres y media y a ver si nos vamos a comer. Ricardo, ya hemos llegado y ya tenemos la vespa en el taller. Encantado. Así que esta vez la ITV te la voy a pasar yo, te vas en la piscina a disfrutarlo. Vale. Te vas a pasar bien. Gracias. Chao.